3, 2, 1, go. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano. Y yo soy Jordi Linares. ¿Cómo estás, Jordi? Muy bien, ¿y tú, Clau? Bien, muy bien. Oye, ya llegamos a ese momento del año en donde empiezan los conteos. Ay, qué trauma. A mí me encanta. Ya es diciembre. El otro día escribí, para este conteo justamente pedí la opinión de todos, mi equipo digital. Y justo dice Tamara, mi coeditora, qué emoción, ya es ese momento del año. Ay, no. Me gustó que lo recibiera con tanta alegría. Me gusta que lo reciban con alegría, pero es que me cuesta trabajo recibirlo con alegría porque siento que es un año más que se nos fue. Bueno, pero viene la oportunidad de un año nuevo. Empezamos el año con Omicron, todo lo que da, pero también empezamos el año con Euphoria. Empezamos muy bien el año con Regreso de Euphoria. Ese fue uno de los reestrenos, bueno, más bien de los estrenos en la televisión que me puso feliz. Aunque no pone feliz esa serie de ninguna manera. Pero en términos de moda, es una gran temporada, la temporada 2, ¿no? Es una gran serie. Y como ya pudieron adivinar, vamos a hablar de los momentos virales de 2022 de moda y cultura pop. Así es. Y esta vez, en la emoción de Euphoria, no vamos a hablar de nuestra Zendaya amada. Vamos a hablar de Maddie. Maddie se llevó la temporada, la temporada 2 de Euphoria. Es bárbara. Justamente tiene todas estas frases icónicas, empoderadoras, esta actitud que nos encanta. Hasta tiene una que le copia el look. O sea, ya esto se vuelve... O sea, Maddie se vuelve sin querer porque yo pienso que en la... Bueno, obviamente nada es sin querer en Euphoria, pero lo que quiero decir es que la construcción para arriba de este personaje fue muy evidente en la segunda temporada, ¿no? Como que en la primera temporada estaba yo, por lo menos estaba dudosa de qué tan sólido era ese personaje. Y de repente, pum, vale. Sí. Y entonces, pum, vale 2, le dan a ella el momentazo más grande de moda en serie. Aparte, machó perfecto con todo lo que hemos vivido este 2022 y desde 2021, esta tendencia de traer otra vez los looks vintage a la vida, de ponerlos en el foco. Pues hay esta escena de Maddie Pérez en donde usa los vestidos de marca de su jefa, que todos son también piezas vintage, como... Como Chanel, Dior, Mugler. Me encanta cuando se prueba el vestido de... Bueno, esa escena que está en el vestidor jugando con estas prendas y se prueba el vestido de lentejuelas. Y, o sea, esa sensación que se le ve en la cara de no manches cómo esta ropa se ve así. Sí. Y es que ese es el factor de la ropa buena. Exacto. Ese es el efecto que tiene la ropa de lujo cuando... Y cuando digo la ropa buena, no dije de lujo justo porque dije ropa buena, porque una ropa bien cosida, aunque no sea de lujo... Bueno, para mí ya es un lujo, ¿no? También te da esa sensación, sí. No es lo mismo probarte una prenda que hasta te la tienes que acomodar porque igual ahí tiene, no sé, una arruga rara, pero es una costura, no es una arruga, ¿no? A cuando te pruebas algo que cae, perfecto. O sea, que te hace hasta cuerpo. Otro... Bueno, ella tiene el cuerpo. Sí, bueno, ella tiene el cuerpazo. Y también lo que se va poniendo, el vestido Mugler, el Kessler gown, que es de 1991, este vestido con terciopelo y con seda rosa. Es impresionante ese vestido. Es un luxazo también. Y el Chanel, que es un... Ese es el look de primavera, verano 1997, ready to wear, que lo usó Claudia Schiffer, ¿no? Sí, fue Claudia Schiffer. En la pasarela. En la pasarela. Y bueno, siguiendo con los niños de Euphoria, que también... Siempre pasa esto, que cada que sale temporada de Euphoria se vuelven fashion boys todos. Entonces, todo el mundo los quiere en sus desfiles, los quiere en sus eventos. A todes, además. Sí. Y uno de ellos fue Angus Cloud. Que yo amo a Angus Cloud. Yo amo a Angus Cloud. Porque es como su personaje. Su actitud es tal cual como su personaje. Les voy a decir algo. Si no han visto Euphoria 2, tápense los oídos, porque este es el spoiler más grande de Euphoria 2. Es la peor parte de la serie. El final. Cuando muere mi favorito. Pero no va a morir, porque es el favorito de todos. Entonces, lo tienen que hacer su bebé. No, no. Su hermano. Ash. Ash. Ajá. Ash Tree. Es que además que llamé Ash Tree me parece grave. Pero cuando muere Ash, sentí que se me rompió el corazón en mil pedazos. A ver con qué nos sorprenden en la 3. Además, ¿qué tal que mi favorito es un gángster juvenil? O sea, qué horror. Pero de buenos sentimientos. Bueno, Angus Cloud come chetos en la pasarela de Coach en febrero de este año, ¿no? Sí. Qué fuerte. Es que le está diciendo a George fuera del aire. Oye, pero es que no se puede comer en la pasarela. O sea, yo nunca he visto a nadie comer en la pasarela. Si acaso un chiclecito. Nunca. Y es que además estaba justo. Y unos chetos que pintan los dedos. Qué ansia. Flaming hot. O sea, por si fuera poco, para que tengan más aderezo y se manchen más, eran unos chetos flaming hot. Y él estaba ahí viendo la pasarela de Coach muy tranquilo y comiendo sus chetos. Qué fuerte, ¿no? Estuvo cañón eso. Y ya solo para cerrar el punto de euforia. Otro de mis momentos de euforia es ese baile, ese musical de Reaching Out for Our Hero. A mí esa parte es la que menos me gusta, pero sí está padre. Es padrísima. Pero vamos a seguir. Otro gran revival del 2022 se llama Anne Hathaway. ¿Qué le pasa? ¿Qué onda con el efecto de Anne Hathaway y cómo otra vez está en todos lados? O sea, en lugar en el que se para, lugar que acapara titulares, se está vistiendo padrísimo. A mí me pasa que con ella que tiene para mí unos looks que te desmayas, que quieres todo el outfit completo, que no puedes creerlo. Pero por ahí hay otros que me perturban tantito, no creas. De repente me parece que la alternancia en sus looks es como medio incongruente. No sé por qué, pero esa es como la sensación que me da. Como que dijo, no sé qué ponerme. Y se puso algo que, ¿qué? Pero ¿por qué te pusiste esos colores? Pero a ver, vamos a hablar de algunos looks específicos. Es que uno de esos es el que me pone mal. O sea, para mí uno de los primeros en donde llamó mucho la atención fue durante el desfile de alta costura de Valentino en la Plaza de Sevilla, que llevaba todo rosa, el barbicor en todo rosa, con las plataformas. Y entonces hay fotos de ahí que estaban muy padres. Me encantaba ella como turista y tomándose fotos, tomándose selfies. Y ese fue como uno de los que abrió su temporada de Anne Hathaway. Por ejemplo, ese look me parece increíble, pero no se me hace que sea el look para ella. O sea, el tema de la cintura para arriba y el pelo tan oscuro y así se ve increíble. Pero la plataforma y la pierna tan flaquita, tan blanquita, me dio ansiedad. Dije, tiene frío, Anne Hathaway, tiene frío. A mí me encantó. Eso fue lo que me perturba de ese look, que se le ven las piernas rarísimas. No sé si se... Es que ¿sabes qué? Se le ven cortitas con esa... Con ese plataformón. Con ese plataformón, como que le corta la patita. No sé, se me ve... Se me hicieron unas piernitas de pollo ahí. Pero ahí yo creo que fue como... Pero es emblemático el look. Sí, y aparte fue como el indicio de... A ver, otra vez Anne Hathaway en pasarelas. Otra vez está aquí en la moda. 100%. Entrando duro. Y el runway en donde definitivamente captó todas las miradas fue en el de Michael Kors. Porque volvió a ser Andy Sacks. Traía un look que era igualito al de Andy Sacks. Se sentó al lado de Anna Wintour. Cuello de tortuga negro, chamarra café. A mí ese look me parece increíble. O sea, me gusta muchísimo. Siento que yo le hubiera soltado el pelo para que ya fuera Andy al 100. Pero ese look se le ve increíble y siento que ese es su personalidad. El look rosa no siento que es su personalidad. Sí, tiene razón. De hecho, sí. Creo que va más hacia allá. Siento que la forzó muchísimo. Pero también le gusta meterle colores. O sea, en estos que ha estado experimentando este año, de pronto ha salido con vestidazo amarillo en un evento de Bulgari. El vestidazo amarillo del evento de Bulgari me fascina. Aunque ahí no me gustaba mucho el peinado. A mí tampoco. Y luego también, ¿con qué programa llevó uno de John and Cowan? Creo como de cuadros de colores. Ese es el que no me gusta. Te voy a decir porque siento que... Es el que menos me gusta a mí tampoco. Siento que su personalidad... Bueno, no sé si ya cambió su personalidad, pero siempre la vemos como en otro tipo de look. Estos looks los siento como muy... Bueno, no sé. Pero no me encajan con ella. Sí. ¿No? Pero otro gran look fue en We Crash. Ajá. Todos sus looks están cool en la serie. ¿No sientes? Sí, pero es que ahí está el mato Illuminati. Es... Ajá, pero sí la veo. O sea, sí veo a la esposa del de WeWork ahí. Pero la veo a ella también. O sea, como que siento que ella metió mano cañón. Y se ve guapísima en We Crash. Es así, ¿eh? Cuando entran con un look... Como que todos los looks son padrísimos. Cuando entra con un look que es una camisa como... Pues sí, como de encaje y seda así. Y unos jeans a la cintura. Y se ve guapísima. Ese me parece un gran look de la serie. Pero ese look lo podríamos usar a Ancataway en su casa. Porque además también lo que pasa con su personaje es que son looks como relajados. Ajá. Pero muy elevados al mismo tiempo, ¿no? Sí. Es como si se puede poner jeans, pero una gran blusa. O puede tener un vestidazo e ir descalza. Sí, es que... Y además lo que me gusta más es que me fascina como ella le dio la vuelta al tema de la edad. Sin decir nada. Es como yo sigo siendo guapa, cool, joven, tal, tal, tal. Pero tengo estos años. Y además no se ve que le afecta la edad. O sea, porque no se ve súper megabotoxeada. Todas estas cosas que hemos hablado de otras. Eso es lo que hace que ella se vea más cool todavía. Claro. Porque la ves y es la misma Ancataway de siempre. Está yendo su gran momento. Ajá. Y he hablado mucho ahorita. Justamente recibió el premio de L.U.S. en las Women in Hollywood. Ajá. En donde habló de la época en que la odiaban. Entonces, yo no sabía tanto esto, pero hace 10 años... Hubo un movimiento muy duro después de que hizo Devil Wears Prada y que le estaba yendo muy bien. Después de que ganó el Oscar por Los Miserables, hay un movimiento de odio muy grande hacia Ancataway. Qué fuerte, ¿no? Sí, entonces, le decían sobrevalorada, le decían que era insoportable, pero justo fue puro odio del internet y desapareció un ratito porque sí le afectó mucho, obviamente, todo este estado de el hate away, le decían. Ah, y cero se me hace hateable. O sea, esa sonrisa se me hace preciosa y además como que te conecta luego, luego, ¿no? Como que dices, ah, sí me cae bien Ancataway. Sí. Y ahora vamos a otro momento que a ti te tocó vivir en vivo. A mí me encantó ese momento. Que fue padrísimo y rompió las redes, incluso nuestras redes. Y empezó, no, rompió las redes y empezó con nuestras redes. Por favor, Jordi, no te equivoques. Dana Paola y Kim Kardashian en el desfile de aniversario 25 de la baguette de Fendi. Qué bárbaro. Además, Dana Paola se veía muy cool en ese desfile. Estuvo bien padre que fuera una de las invitadas importantes del desfile. En el front row de Fendi estaba Sarah Jessica Parker, por supuesto, porque se estaba festejando a la baguette, que es un momento icónico también de la serie Sex on the City. Y estaba Kim Kardashian, que se veía también muy espectacular. Acababa de ser ese momento. Bueno, no había pasado tanto tiempo de este momentazo de la Met Gala. Entonces, estaba, todas estaban en su momento, creo. Sí, y o sea, Dana Paola es la primera mexicana en ser embajadora global de Fendi. Eso me parece increíble también. Sí, es padrísimo. Estuvo increíble, la verdad. Este desfile fue muy impresionante. Y esta foto estuvo cañón porque fue viral. Nosotros fuimos los primeros en postearla, los primeros en tenerla. Y fue un momento memorable. Sí, sí fue heavy. Luego, este momento. De este ya hablamos, así que lo vamos a pasar rápido, pero no podíamos dejar de mencionarlo, que es Bela Hadid en el desfile de Coperni. Sí, creo que ese es uno de los grandes momentos de la moda en la historia. O sea, hacer un vestido. Bueno, Bela Hadid, así. Yo creo que esta temporada, Spring Summer 2023 en septiembre. Sí, fue la temporada de Bela Hadid. Fue la temporada de Bela. O sea, yo nunca la había visto caminar en tantísimos desfiles. Fue muy impactante. Pero este de Coperni me parece que sí rompió las expectativas de cualquier show. Hacer un vestido instantáneo, que además luego lo caminó y se le veía impresionante. Es muy, muy cool. Y justo estaba leyendo que lo que le rociaron, o sea, ese líquido que le echaron encima, tiene fibras sintéticas que en una solución de polímeros, que cuando entra en contacto con la piel, evapora la parte líquida y queda lo sólido. Sí, es como demasiada ciencia. Pero qué cañón. Pero guau, qué impresión. Porque es que nunca pensamos que la moda está también basada en ciencia. Sí. No, como estos momentos que nos dicen que la moda es súper banal y que la moda qué y tal, tal. Aquí es cuando dices, pues ni tan banal, mijos, porque el que hizo este vestido le estudió. Mucho. O sea, y que se le haya ocurrido además hacer ese vestido con este tema químico, está cañón. Yo lo que no entendía, ¿sabes qué? Me costaba mucho trabajo entender la parte de la falda. O sea, ¿cómo es que no quedaba pegada toda? Porque quedó perfecto el vestido. Claro, pero ves como cuando lo están haciendo lo empiezan a moldear en la cadera. Y entonces ahí se empieza a hacer sólido. Sí. O sea, es que yo he visto ese video, no sé, 200 veces o más. Y además se me hace cañón que la gente lo comente aún sin saber nada de moda, ni les interesa la moda, ¿no? Sí, ese es el gran impacto de ese vestido, ¿no? Y bueno, este momento me fascina porque además como lo puso Jordi en la escaleta es priceless. Lenny Kravitz en mi squack. Me parece preciosísimo. Pero sí, como este resurgimiento, bueno, porque yo le digo resurgimiento sin que sea necesariamente un resurgimiento. Pero otra vez México está en los ojos de toda la gente de otros países. Y Nicole Kidman estuvo en México comprando queso Oaxaca. Y Lenny Kravitz vino a la Ciudad de México. Y María Gracia Curi vino a la Ciudad de México. O sea, este año fue de la Ciudad de México. Sí, completamente. Y bueno, Lenny Kravitz, esta foto fue muy viral de él en el tianguis de Miss Quack. Y ya, era eso realmente. Lenny Kravitz regresó este año también. Lanzó una bebida espirituosa mexicana, un sotol, que se llama Noche Luna. Y regresó a Ciudad de México para su bebida. O sea, como que sí, es otra vez México en el ojo. Y es México y los mercados. Como esta onda de México mucho más, pues más real, ¿no? No tan sofisticado como se ha puesto en otros momentos. Justamente. Oye, ¿y Rihanna? Ay, Rihanna fue otro momentazo que rompió el internet cuando anunció su embarazo. Con este look Chanel que a ti te obsesiona. Sí, con su look Chanel vintage, enseñando pancita. Y luego el bebida del de Dior también fue impresionante, ¿no? O sea, es que Rihanna siempre nos dicta tendencia. O sea, haga lo que haga. Pero dictar tendencia embarazada toma de una precisión importante, ¿eh? Porque no digo, o sea, porque normalmente las embarazadas, o sea, no saben si enseñar panza o no enseñar panza. Si vestirse aguado o vestirse pegado, ¿no? Y Rihanna dijo, se rompen todas las reglas. Yo hago lo que se me pega a la gana y me visto como quiera. Y aunque amo el look Chanel con el que anunció su embarazo, sí amo más el look que llevó al desfile de Dior. Que imagínate por sí. A ver, es Rihanna, obviamente, esperas a Rihanna para esperar tu show. Pero si es Rihanna embarazada, con mayor razón la esperas. Entonces, el show se retrasó 45 minutos porque no llegaba Riri. Y llegó en el baby doll transparente de Dior. Con, sí, con lencería abajo y botas altas. A una embarazada se me hace una falta de respeto que todo mundo te está esperando en el desfile. Y tú llegues tarde en un baby doll. Chula. O sea, ¿cuánto te pudiste haber tardado en ponértelo? Pero se tardó en el make-up. Tampoco, Jor. O sea, se me hace muy excesivo, pero sí se ve impresionante. Y se ve preciosa. Sí. Y es que así, si te vas a ver así, dan ganas de estar embarazada, ¿no? Es que dices, ¿cómo usas ese look tan transparente? Y eso que yo nunca quiero estar embarazada porque yo nunca quiero tener hijos, pero qué cañón, ¿no? Pero sí, sí, te vamos a ver en un baby doll de Dior. Sí, y bueno, y también el look de Chanel. Cuéntanos ese look de Chanel, Jor, porque creo que es importante hablar de ese look. Es un look vintage. Sí, pues justo el look de Chanel es este saco de tuit rosa de la época de Karl Lagerfeld. Es del Fall Winter en 1996. Y también lo que, o sea, algo como muy llamativo era la cruz de la croa que tenía en, que le colgaba en la pancita. Porque también dicen que ahí era como una referencia a esta primer portada de Anna Wintour en Vogue, que también es con Christian Lacroa. Entonces, había muchos mensajes ocultos de la moda en esa foto. Y me gusta que Rihanna siempre está, bueno, su stylist siempre está como muy, o sea, haciendo un statement en cada look y contando una historia. No sé si en todos los looks, pero en muchos de sus looks está contando una historia que tiene, que está vinculada con la moda. Eso está cool. Y regresamos al tema de la moda vintage, porque justo Rihanna tiene compradores especializados que le buscan su ropa vintage. Eso, eso qué bien, ¿no? Que este 2022 tiene como un revival la moda vintage, que lo había tenido como en el 2010, 2012, por ahí. Y ahora retoma esta idea de la ropa de segunda mano, la ropa pre-owned, la ropa vintage, y me parece padre. Me gusta mucho a mí también. Ahora vamos al siguiente. El siguiente fue este momentazo, otra foto muy viral, que son Selena Gomez y Hailey Bieber juntas en la gala del Museo de la Academia. Me parece un statement preciosísimo. Porque además venía Selena, estaba por estrenar su documental, en el que habla, váyanlo a ver porque vale la pena muchísimo ver ese documental. Pero tiene un momento en el que habla de este rompimiento con Justin y tal. Y antes de que la gente empiece a decir lo que tengan que decir de que es que Selena no ha superado a Justin, me tomo una foto con su esposa. Claro, y todo vino a raíz también del podcast de Hailey Bieber, en donde ella dice que ella nunca fue la tercera entre Justin y Selena. En discordia, sí, no, para nada. Que ella tuvo lo suyo con Justin cuando él ya era atronado con Selena. Y entonces todos los fans de Selena fueron a atacar a Hailey Bieber, aún con este comentario. Y Selena tuiteó, o sea, subió un video diciendo que no esperaba eso de sus fans, que no. O sea, que no pueden, si apoyan su marca y lo que ella hace, no pueden apoyar estos discursos de violencia. Y siguieron los ataques. Entonces, next thing, va y se toma una foto con Hailey. Y las dos estaban guapísimas, sobre todo. Bueno, no sobre todo nadie, no. Las dos se veían muy guapas. Jordi, no digas eso. No quieres poner otra vez un team. Que trae cada una. Selena trae un traje de Armani negro con collares cartier. Que aparte aquí hay un detalle de moda que me gusta. Y Hailey Bieber trae un Saint Laurent con una garantía de Tiffany. Entonces, amo. Así, una en Cartier y otra en Tiffany. Sí, es como amigas y rivales. Sí, exacto. Pero me encantó el gesto de Selena, justamente. Es un buen gesto de ambas, ¿no? De las dos, sí. Como decir, o sea, una dice, yo no me metí ahí. La otra pone sobre la mesa que no hay que hacer discursos de odio. Y que esto, o sea, no hay forma de que eso esté bien. Y luego las dos, o sea, lo que me hubiera gustado es escuchar la conversación. De, hola, hola, oye, nos tomamos una foto y ya callamos a todo el mundo, por favor. Órale, va. O sea, ¿quién habrá tenido la idea de la foto? ¿Quién sabe? Lo padre es la madurez con la que la tomaron. Porque además las dos lo subieron, ¿no? Al mismo tiempo, siento. La subió el fotógrafo. Ah, ellas no. Ellas no la subieron. ¿Ninguna de las dos? Siento que la vi. Ah, no, no. Tienes razón. La vi en todos lados. No, la vi en todos lados. Pero sentí que la había visto en el Instagram de Hailey Bieber, pero no. Ya me di cuenta que no. Ahora, hablando de Selena Gomez, también formó parte de un grupito muy interesante en la boda de Britney Spears. Sí. Que era como este grupo de las top celebs, que eran Madonna, Drew Barrymore, Paris Hilton, Donatella Versace y Selena Gomez juntas. Sí. Como que... Ay, sí. No me había imaginado a Selena en ese combo. Bueno, a mí se me hace súper bizarro el combo. Sí está. O sea, no entiendo por qué Drew Barrymore, por ejemplo, está ahí en ese combo. No me explicó a Donatella. O sea, como que me cuesta trabajo, no creas. Como que me tardé en captar. ¿Por qué fueron ellas todas a esa boda? Pero luego es padre como de... Guau, pero es que todas aman a Britney. Claro. Y todas son íconos. Sí. De una u otra manera. Donatella le hizo el vestido. Ajá. Y pues también Paris Hilton y Ben Versace. Ajá. Paris Hilton, pues así es la que tiene una historia más visible, ¿no? De amistad con Britney a través de los años. Y que de hecho amé que Paris Hilton se echó el comentario de sí. Me invitaron a cantar a la Casa Blanca... A tocar a la Casa Blanca para el presidente Joe Biden y sus invitados internacionales. Pero ahora la boda de mi amiga Britney. Claro, Paris Hilton se puede dar esos looks. Además le hizo un favor a Biden. Siento de novia. Oye, pero... Bueno, y Madonna iba en un dris. Eso sí me sorprendió. También fíjate. Sí. No sé qué llevaba Drew Barrymore, pero era como este vestido túnica. Parecía... Parecía... ¿Sabes qué? Me recordó como estos looks de Lambán que usaba mucho Julianne Moore una época. Sí. ¿A poco no? Es como completamente ese tipo. Ajá. Pero volví a ver a... ¿Te acuerdas que ya tuvimos esta discusión de que si Drew es cool o no es cool? Ajá. Que antes era muy cool. Y ahorita sigue siendo cool, pero con sus matices. Es que lo que pasa es que siento que se hizo muy señora. Ajá, pero ahorita la sentí cool señora. Me gustó. Y luego hicieron su bailecito. No, no, no. Es que entenderías el coolness de Drew Barrymore si fueras señora, como yo. Pero sí, eran unas tías en boda, pero unas tías padres. Es que un día que tuvimos... Voy a hacer un paréntesis. Un día que Jordi y yo tuvimos esta discusión, Jordi me cuestionó el coolness de Drew Barrymore y yo hice todo hasta lo imposible para que Jordi entendiera por qué sí era cool. Y le mandaba fotos diario. Ve esta, ve esta. Porque además, curiosamente, ya ven que no se escucha en internet, me llegaban todos los looks más cool de Drew Barrymore para que yo pudiera reenviárselos. No, y acabé cediendo completamente. O sea, ahora tengo una obsesión con Drew Barrymore. Sí. Justo es de las estrellas que era muy, muy cool. Y llevó su coolness a otro lado, que está padre. Y bueno... Bad Bunny. Ya, antes de terminar con este tema de la boda de Britney Spears, uno de los mejores disfraces de Halloween de este año fue el de Benny Drama, que es este comediante que pues imita mucho a las Kardashian y tiene sus propios personajes. Sí, muchísimo. Hasta las Kardashian a veces se visten pensando en qué las va a imitar. Sí, ajá. Luego lo repostean y todo. Y él y sus amigos se vistieron de la boda de Britney Spears, de todos estos personajes, y Drew Barrymore lo reposteó porque les quedó increíble. Sí, les quedó increíble. Oye, vamos a Bad Bunny, mi amor. Bad Bunny, lo queremos mucho. Es que... Y en Jacquemus lo quiero más. Justamente. Fue el cruce perfecto. Es que quiero cambiar Titi, me pregunto. Por siempre, nada más por verlo vestido en Jacquemus. Es ese vestido... Es un vestido... ¿Se acuerdan de este vestido rosa? Pero yo sigo insistiendo que a mí, mi foto favorita de esa campaña es la que está en el jet ski. ¿En el jet ski sin pantaloncillos? Sin pantaloncillos. Pues me gusta ese look. La campaña está muy cool. Y justamente con todo está lo aesthetic que es Jacquemus. Sorprendió que el primer aviso fue una foto de una pareja que tenía una parte de la letra de Dakiti encima. Y ya unos días después sacó la campaña de San Valentín con Jacquemus, que está evidentemente inspirada en el photoshoot de Rolling Stone de Brad Pitt vestido. O sea, tiene la misma pose, ya saben, de los brazos arriba. Y es el mismo corte del vestido, se parece mucho calcetín y tacón. O sea, es muy... Se ve la referencia, pero me gusta porque la hicieron suya. O sea, la referencia no se ve copia, sino que la hicieron su pertenencia. Es que Brad Pitt estaba en la nieve y aquí están en una mente completamente, pues sí, de las playas del sur de Francia, más veraniego. Es que es lo que te digo, como es una referencia muy clara, pero no se ve una copia, que eso es bien bonito. Y luego otro momentazo de Bad Bunny, hablando de Bad Bunny y Brad Pitt y su unión, es cuando es la... En las alfombras rojas. En las alfombras rojas. Me encanta. Sí. Luego tenemos... Zoe Kravitz. Zoe Kravitz en el tour de prensa de Batman, que justamente llevaba como este homenaje a... Tuvo dos looks muy importantes. Uno, que en los cutouts de su... De la parte del bustier, eran como alas de murciélago. Era un vestido Saint Laurent. Y entonces justamente ahí fue como un guiño a Batman. Y el otro fue otro que llevaba como con orejitas de gatito. Sí. A mí se me hizo... A mí se me hizo bien cool. Se me hace bien cool Zoe Kravitz. No puedo dejar de pensar que es la más cool. Pero tengo roto el corazón. ¿Por qué? Porque se operó mucho la cara y siento que nunca lo necesito. Ah, yo no lo he notado. Te voy a enseñar un before and after. Hasta borró sus fotos de Instagram. O sea, bailantes. Y sentí feo. Como que dije, oye, no. Tú no lo necesitas. Pero sigue siendo la más cool. Sí, sigue siendo la más cool y... Oye, Timothy. Timothy, mi amor. Que cada año Timothy está en nuestro conteo, George. Sí. No podemos quitar a Timothy de ahí. No, no... Nadie le ha quitado su lugar. Sí. Pero, pues justamente... Ahorita Timothy está promocionando Bones and All. Ajá. Y empezó como... Se estrenó en el Festival de Cine de Venecia. Ajá. Que es cuando llevaba este look rojo. Sí. De Hyder Ackerman. Sí. Que nunca... ¿Te acuerdas que discutimos mucho si era jumpsuit o dos piezas? Yo creo que son dos piezas. Sigo pensando que son dos piezas. Pero... Sí. O sea, como está fajada la parte de arriba, pienso que son dos piezas. O sea, yo también creo que son dos piezas. Y me parece que lo que me gusta de Timothy es que cada vez que... O de Timote. Cada vez que creemos que ya nos sorprendió lo suficiente en las alfombras rojas, pum, pum. Sí. Y ahorita estaba haciendo un statement en joyas. Ajá. Bueno, sabemos que Timote es Tim Cartier. Ajá. Pero ha estado metiendo más... Me encanta Tim Cartier. Ha estado metiendo otras marcas porque justamente para Bones and All ha llevado muchos detalles de huesitos. Sí. ¿Te acuerdas de esta premiere en donde llevaba el traje de Alexander McQueen y el collar de huesos de Vivian Westwood? Ajá. Se veía padrísimo. Y otra vez puso de moda algo, ¿no? O sea, Vivian Westwood tuvo un repunte después de este collar de huesitos. Sí. Y todo mundo quiere los collares de Vivian Westwood de perlas, pero de huesitos, pero de lo que sea. Sí. Es que vi eso. He visto mucho los collares de perlas de Vivian Westwood últimamente, ¿eh? Como que otra vez... Sí. Bueno, George, llegamos al momento. No, nos faltan dos. Nos faltan dos. Es que sí, pero es que estos ya no estuvieron aquí, pero... Me hizo una trampa, básicamente. Es que los comentamos anoche. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Era Rosalía en Skims. Rosalía en Skims. Se me hace... Hay gente que está bien enojada con Rosalía en Skims porque dice que le photoshopearon el cuerpo muy cañón. Pero a mí se me hace que esa campaña con Rosalía en Skims es top. Sí, también rompió redes. Me encanta. Se ve impactante. Yo tengo un screenshot de que quiero ser la Rosalía en Skims. Para que me entiendan. Amo cómo se ha ganado como la admiración de todo, o sea, de todo. Así que arrasó con su música en español, con su flamenquito, todo. Y te voy a decir una cosa muy asertiva que tiene últimamente Kim Kardashian. Bueno, Kim Kardashian al parecer es muy asertiva, pero sus... Han sido muy icónicas sus campañas de Skims este año, en general. O sea, tuvo a todas las top models de los 90, bueno, más bien de los 2000. O sea, como que ha estado muy en contacto con lo que la gente pide. Con la gente que está viendo, ¿sabes? Y bueno, y la Rosalía es top, top de 2022. Oh, la Rosalía, qué barbaridad. El Tour Motomami, wow. Los looks del Tour Motomami. Me encantan. Su novio. Sí, con su novio todo bien también. Sus TikToks con su novio, que son muy cagados. Sí. Y ahora... Y por último... Este es el momentazo. El momentazo del año. Te lo doy. Hablando de viralidad, nuestra portada más viral de este 2022 fue Yuya en nuestro número de mayo. Qué fuerte, ¿no? Esta... A mí me encanta esta portada y le voy a dar el crédito a Jordi porque él tuvo la idea y se me hizo una super idea. Cuando estuvimos hablando de eso, él y yo primero, él y yo solos, y dije, es que se me hace grande, ¿no? Y lo puse en el chat que tenemos con los demás y todos como que... Nadie dijo que no, porque siempre hay opiniones encontradas, ¿no? Como de sí y no, pero todos estábamos de acuerdo que esto iba a romper las redes. Y sí, así fue. Y sí lo logró. Y además era... Porque es mamá, está muy into ser mamá. Estaba padrísima. Claro, es como una mujer que admiramos por lo que ha logrado en sus redes, por empresaria, por todo. Por la buena vibra que transmite. Y sí, pues muchas gracias también a Yuya por la confianza porque sabemos que hace muchos años que no aparecieron en la revista. Sí. Y entonces lo hizo con nosotros y fue muy importante y muy especial en su momento. Y además creo que nunca había aparecido en una revista de moda, ¿no? Entonces eso también es otra cosa cool. Y bueno, vamos a quedarnos con ese momentazo como nuestro favorito. Es mi momentazo favorito. Bueno, pues esto fue Hablemos de Moda, el podcast. Ya se acabó el año y pues nos escuchamos pronto. Bueno, gracias. Adiós. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares.